Que Belinda se acostó sexualmente con su primo hermano, Jorge Peregrino. Los rumores en torno a la relación o ex-relación entre Belinda y Cristian Nodal no han parado. Pero ahora un nuevo escándalo rodea únicamente a la cantante pop. Al parecer la cantante se había metido íntimamente con su propio primo para sacarle dinero. Y que la iban a meter a la c*** si ellos no le prestaban el dinero. Fue el programa Chisme no Like de Elisabeth Estén y Javier Seriani, el que hizo fuertes declaraciones acerca de la relación de Belinda y su primo hermano. De acuerdo con Javier Seriani, él descubrió el modus operandi de Belinda por una fotografía. Javier dio a conocer que ellos podían confirmar que desde el 2017 Belinda se tomó una foto con sus abogados, su equipo legal en la oficina. Cada año se la mandaba a su entonces pareja, incluyendo a Cristian Nodal. Esto con la excusa de que ya estaba arreglando sus contratiempos con sus impuestos. Lo único que Belinda hacía era sacarles más y más dinero. Usa la misma foto para sacarle dinero a los hombres con abogados diciendo que la van a meter en p***. Según Javier Seriani, llegó un momento donde las exparejas de Belinda notaron que a todos y cada uno les mandaba la misma fotografía, pero en diferentes años. Esto quiere decir que si Belinda se tomó la foto, en 2017 se la dio a su entonces pareja. Después en el 2018, en el 2019 y así consecutivamente hasta llegar a Cristian Nodal en este pasado 2021. Y a este primito que al primo se le arrima, también lo está p***. Javier Seriani dio a conocer que el que descubrió esta fotografía fue el primo de Belinda. De acuerdo con Chisme No Like al puro estilo de Simone Levieu, la cantante usaba esta foto al lado de sus abogados para hacerles creer a los hombres con los que ella salía, que ya estaba resolviendo la situación de sus impuestos y que de esta manera conseguía que le prestaran dinero. No respetó la s***, no solamente para meterse con él, también para esc***. Por si esto no fuera suficiente, Javier Seriani comentó que ellos tienen las pruebas para demostrar que Belinda sí sostuvo una relación íntima con su primo, llamado Jorge Peregrín. Jorge Peregrín radica en España. Él es hijo del hermano del papá de Belinda, Ignacio Peregrín. El padre de Belinda no mantiene una buena relación con su hermano, pero al parecer sus hijos vaya que se llevan bien. Mientras tanto, Elisa Beristain mencionó que de la misma manera en que Belinda le sacó dinero a sus exparejas, lo hizo con su propio primo. Javier Seriani también mencionó que el padre de Belinda y su hermano tuvieron algunas fuertes diferencias en sus respectivos negocios, que por esa razón ambos están bastante alejados. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Belinda supuestamente se metiera con el que es su primo hermano. Toda esta conversación inició cuando en el programa, Elisa y Javier recordaron los memes y comparaciones que estuvieron haciendo de Belinda y Simo Leviev. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.